Diego Boneta, que hace el papel de Luis Miguel en la serie, ha mostrado mucho parecido con el cantante, pero no solo físicamente, sino que también con su fama de mujeriego. Y es que a sus 30 años, él ya ha tenido bastantes novias, pues siempre conquista a sus compañeras de la producción en la que esté participando. En el escáner de los famosos, te presentamos una lista de novias que ha tenido el actor desde sus inicios en el mundo del espectáculo. Número 1. Alison Loss. El primer papel importante de Boneta y que lo dio a conocer, fue cuando estuvo en la telenovela infantil Misión S.O.S., la cual protagonizaba al lado de Alison Loss, cuando tenían 12 y 13 años. Claro que no tuvieron un noviazgo muy serio debido a su edad, así que solo fue un amor fugaz. Número 2. Angelique Boyer. Poco después de esa novela, Diego se integró al elenco de Rebelde, donde de nueva cuenta le tocó participar con Alison. Sin embargo, esta vez ya no la eligió como su novia, ya que había conocido a Angelique Boyer, con quien desempeñaba un papel como pareja en la novela, así que tal vez tanto tiempo juntos los hizo querer llevar esa relación de ficción a la vida real. Pero tampoco estuvieron mucho tiempo juntos, ya que al terminarse la serie, también terminó el cariño que se tenían. Número 3. Michelle Salas. Una de sus relaciones que se ha vuelto muy controversial es la que mantuvo con Michelle Salas, la hija de Luismi, pues en el 2013 fueron captados juntos en varios lugares. Y aunque en un principio decían que solo se trataba de una amistad y negaban una relación, Diego sí admitió que se estaban tratando, pero que Michelle aún no estaba muy convencida. Después se les vio muy amorosos abrazándose y se confirmó la relación. Sin embargo, muy repentinamente se terminó todo, igual que como empezó. Número 4. Ana de la Reguera. Solo unos meses después empezaron los rumores de una nueva relación con la actriz Ana de la Reguera, quien era 14 años mayor que él. Sin embargo, ellos no quisieron confirmar ni negar nada, aunque amistades cercanas a ellos aseguraron que sí tenían algo más que una amistad y que además salían juntos muy seguido a fiestas o alfombras rojas. Número 5. Virginia Verstraeten. Un tiempo después, Diego publicó una fotografía en la que estaba a punto de darle un beso a la modelo argentina Virginia. Además de esto, también se hacían cariñosas publicaciones en redes sociales y se les podía ver juntos en varios lugares. Pero a pesar de ser tan evidentes, ellos siguieron negando todo y dijeron que solo se trataba de una amistad. Número 6. Ariana Grande. En el 2015 empezó a trabajar en la serie Scream Queens, donde conoció a Ariana Grande y se dijo que empezaron a salir. Pero los actores solo reconocieron ser muy buenos amigos y nada más. Aunque en una entrevista que se le hizo al actor, se le pudo ver muy nervioso cuando le preguntaron acerca de su posible relación y solo dijo que le encantaba trabajar con ella. Y es que realmente no hubo fotografías comprometedoras. Número 7. Camila Cabello. Otra famosa con la que se le relacionó fue Camila Cabello, pues amistades cercanas a ellos comentaron que en una entrega de premios se dieron sus números telefónicos y que empezaron a salir a escondidas. Pero los famosos no comentaron nada al respecto. Número 8. Camila Zodi. En el 2018, cuando se empezaban las grabaciones de la serie de Luis Miguel, a Diego se le pudo ver en varias ocasiones con Camila Zodi, quien participaba con él, haciendo el papel de Erika, una exnovia de Luis Miguel. Así que de igual manera, esta relación de la serie la llevaron a su vida personal. Y aunque se les veía de la mano, abrazándose y hasta besándose, ellos no quisieron confirmarlo y preferían no hablar del tema. Y es que su romance terminó a causa de una tercera persona. Pues justo en el tiempo que se les había visto juntos, Diego tuvo un viaje a Argentina y estando allá, publicó una fotografía al lado de otra mujer. Por lo que se cree que este pudo ser el motivo de su separación, ya que después no se les volvió a ver juntos. Número 9. Soledad Fandiño. Es la mujer de la fotografía que habría terminado con la relación de Boneta y Camila. Pues aunque ellos negaron tener una relación, se les pudo ver en varios lugares durante el viaje de Diego. Incluso se comentó que se les pudo ver besándose. Pero ante esto, la modelo salió a dar declaraciones y dijo que nada era verdad, que ellos eran muy buenos amigos, pues se conocieron después de que ella había terminado con René Pérez, mejor conocido como residente. Ella contó que fue con unas amigas a un bar y ellas se dieron cuenta de que estaba Boneta, entonces querían conocerlo y le pidieron a Soledad que consiguiera un pase a la zona VIP, ya que René era muy amigo del actor. Entonces ella le envió un mensaje a su ex para que le dijera a Boneta que lo querían conocer, por lo que el actor accedió y todas las amigas se tomaron foto con él. Pero obviamente a la que le inventaron los chismes fue a ella. Soledad aclaró que como René y Diego eran amigos, no podían estar juntos por respeto. Número 10. Maite Rodríguez. En el 2019, su nueva pareja era la modelo chilena Maite Rodríguez, a quien conoció en las grabaciones de un mensaje publicitario. En un principio ellos procuraban salir con otros amigos para que no se les vinculara como pareja, pero después se les vio juntos en un festival y fue donde se vieron presionados y confirmaron su noviazgo. A partir de aquí se les vio viajando mucho, pero todo acabó cuando inició la pandemia, pues al ya no poder salir tanto, dejaron de verse y aunque trataron de mantener su relación a distancia, parece que no funcionó. Pues en una entrevista la modelo confirmó su ruptura y dijo, no todo lo que viene a enseñarte viene a quedarse, lo importante es aferrarte a lo que te hace bien. Número 11. Renata Nodny. Su última y actual pareja es la actriz y modelo Renata Nodny, pues según publicó una revista de espectáculos, ellos ya llevan algunos meses de novios, pero como un acuerdo entre ellos, decidieron no hacer pública la relación para que los medios no afecten entre ellos, ya que Diego siempre ha querido mantener todo en privado, para que se haga famoso por sus actuaciones y éxitos y no por sus escándalos, pues comentó, un día me dijeron, Diego, cuando se hable de ti en la prensa, que sea por tu trabajo y no de la vida personal, y es algo que yo creo que es muy cierto, prefiero dejar mi vida privada, privada. Hace algunos días se les captó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y como iban juntos, los reporteros no pudieron evitar preguntarle a Diego acerca de su relación con la actriz y él solo dijo que estaba muy feliz en esta etapa de su vida y que lo que se ve, no se pregunta. Por otro lado, Renata ya había sido cuestionada al respecto por reporteros de imagen televisión y ella dijo que estaba muy contenta, que estaba feliz de la vida, lógicamente refiriéndose a su noviazgo con Diego. Cabe mencionar que aunque ya habían sido captados juntos, en esos momentos ellos preferían tomar caminos separados para que los reporteros no los relacionaran, pero al posar para la revista ¿Quién? confirmaron su noviazgo. Y ahora que has escuchado cuántas novias ha tenido Diego y cómo han sido sus relaciones fugaces, ¿qué piensas de que ya haya tenido tantas parejas aún cuando es muy joven? ¿Qué opinas de que aunque es más que evidente la relación él siempre las niegue? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. Hasta la próxima.